Hola, yo soy Verónica Orozco, paso por acá a darle un abrazo muy grande a toda la gente que está celebrando la Feria de las Flores. Estamos muy felices de estar acá compartiendo con todos ustedes en este espacio lleno de amor, de diversidad, de tolerancia, de belleza. Besos para todos.